Rubén Arellano es el mexicano que a su trayectoria no solo ha sumado la conquista de cimas como la del Mont Blanc, sino dos cirugías a corazón abierto, a los 9 y 21 años, que le enseñaron que los sueños se buscan y se escalan hasta llegar a la cima. Esto es lo que se ve desde la cima del Mont Blanc, a 4.810 metros de altura. Por allá queda Chamonique. Aquí vemos las nubes, algunos colegas y algunos otros picos que están aquí alrededor. El pronóstico de los médicos era que no iba a poder realizar ejercicios de alta intensidad. Era simplemente la operación para continuar con vida, pero no se preveía que pudiera realizar ningún ejercicio. Cuando tenía más de 25 años es cuando empiezo ya a buscar las cimas, ya por cuenta propia. Y bueno, fue como el acercamiento con la naturaleza, el ir caminando cada vez más alto, más arriba, más arriba. Y de pronto ya veía que la cima estaba demasiado cerca, pero que a lo mejor no podía llegar porque en ese momento no tenía el equipo adecuado. Metafóricamente yo creo que no hay duda alguna de que es el mismo corazón el que me ayuda a salir adelante, porque yo creo que cuando nosotros nos proponemos un objetivo, que cuando nos damos cuenta de que los límites están en la mente, podemos realizar cualquier cosa que tengamos nosotros como proyecto. La primera cima que este alpinista originario del Estado de México alcanzó fue el Istazíhuatl. Le siguió el Nevado de Toluca, el Nevado de Colima y el Pico de Orizaba, la montaña más alta de México y Centroamérica. Rubén Arellano, ¿qué sientes al estar en la cima de la montaña más alta de México? Cuando estoy a unos, no sé, 15, 20, 30 metros de la cima, se siente, se empieza a saborear ese triunfo, ese éxito, porque en ese momento me doy cuenta de que todo el esfuerzo que yo he hecho para llegar ahí está a punto de concretarse, lo tengo al alcance de la mano. El siguiente reto que tengo es el Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África, mide 5,895 metros de altura y está en Tanzania, sería la más alta que haya escalado yo en mi trayectoria. El también reportero, rapero y conferencista motivacional, no solo busca conquistar cimas, sino llevar un mensaje de esperanza. Si apuntas al cielo, a lo mejor te quedas en la órbita de la Tierra, pero si apuntas al sol, por lo menos llegas a la luna. ¡Suscríbete al canal!